Otra vez Desde Internacional Y en Nava Producciones Helico Amazónico Sa, 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 zapateo, zapateo, zapateo Oye mi Cholita, Cholita Mariela Oye mi Cholita, Cholita Mariela Solo por tu culpa ando yo tomando Solo por tu culpa ando yo tomando ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro Dejándome solo, fuiste con el vago Dejándome solo, fuiste con el vago ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con el vago ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro Dejándome solo, fuiste con el vago 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 ¡Sí! Oye mi Cholita, Cholita Mariela Oye mi Cholita, Cholita Mariela Solo por tu culpa ando yo tomando Solo por tu culpa ando yo tomando ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro Dejándome solo, fuiste con el vago Dejándome solo, fuiste con el vago El cantor amazónico El cantor amazónico El licor por su puesto El cantor amazónico Oye mi Cholita, Cholita Mariela Oye mi Cholita, Cholita Mariela Solo por tu culpa ando yo tomando Solo por tu culpa ando yo tomando ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro ¿Por qué me dejaste? Te fuiste con otro Dejándome solo, fuiste con el vago Dejándome solo, fuiste con el vago ¡Ah, sí! Brinca, 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 brinca ¡Dándome vueltas, dándome vueltas, dándome vueltas! ¡Dándome vueltas, dándome vueltas! ¡Ah, sí! ¡Saborcito! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video.